Las fiestas navideñas acá se viven en Salango, estamos en la biblioteca de la parroquia. Si me permite, don Héctor Armendar, la fiesta, la alegría, el entusiasmo. Cómo se divierte la gente por acá. Facilitadoras, técnicos, adultos mayores, llenos de alegría. Economista, muy alegre de estas fiestas navideñas. Estamos en vivo. Hay alegría acá, señoras y señores. A ver, a quien agradece por estas fiestas. No quiere hablar. Bien, compañeros. Estamos acá con alegría, entusiasmo. La señora va a decir algo. Feliz Navidad, señora. Feliz Navidad, que viva la Navidad. Feliz Navidad. Petita, un mensaje en estas fiestas navideñas. El mensaje para esta Navidad. Que todo sea paz, tranquilidad en nuestros hogares. Y especialmente en el programa de adultos mayores, que estamos unidos y somos toda una familia. Gracias, gracias. Como vemos, se la ha entregado. Las fiestas navideñas están viviendo acá. Alegría. Tremenda. El nombre suyo es, señora. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ella. Feliz Navidad. Muchas gracias también por vernos a traer esta sorpresa. Muchas gracias. Adelante, le sigan. Señoras, señores, así la alegría de los adultos mayores, acá en la parroquia de Salango. Este es el ambiente que se vive en este mes de diciembre 2017, gracias al convenio entre el Mies y el Gran Municipal del Cantón Puerto López. Desde acá, la parroquia de Salango, donde funciona este espacio alternativo, con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes donde quiere. Salgo y suoz 2018. Decido. Decido. ¡Gracias! Decido. ¡Gracias!